Y durante la conferencia Oportunidades de Paz en Colombia, realizada en el histórico edificio Mansion House de Londres en el marco del segundo día de visita de Estado a Reino Unido, el primer mandatario destacó que las relaciones de los dos países pasan por su mejor momento y entregó un panorama detallado de los avances logrados por su gobierno en materia económica y social. El presidente Santos invitó a empresarios del Reino Unido a profundizar sus inversiones en Colombia gracias a las oportunidades que abre el Acuerdo de Paz. Nosotros creemos que Colombia también cosechará beneficios importantísimos de la paz. Y ya veremos la magnitud de este impacto. Algunos dicen un crecimiento de entre el 0,5 y el 1% para el futuro. Otros dicen que incluso más, 2%, algunas regiones aumentarán a un 8 o 10%, especialmente aquellas donde no ha habido inversiones debido al conflicto. Resaltó que en el país se ejecuta un programa de infraestructura en el que carreteras, puertos marítimos y fluviales y aeropuertos están siendo modernizados y ampliados para mejorar la competitividad y la productividad. Porque estas inversiones que se están realizando actualmente, las inversiones en carreteras, están comenzando este año, pero el año próximo prosperarán. Todo esto coincide con, digamos, la baja económica de la región, la crisis económica de la región, lo cual nos ha ayudado a mantener nuestro nivel. Destacó los logros en materia educativa y avances tecnológicos en Colombia. He hecho que la educación fuera gratuita para todos los niños y niñas, desde el jardín de infantes hasta el grado 11. O sea que nadie tiene la excusa de no tener dinero para enviar a los niños a la escuela. Hemos hecho grandes esfuerzos por aumentar la calidad de la educación y el acceso de estos niños a la enseñanza superior. Han podido aumentar ese acceso a la enseñanza superior en casi un 14%, que es un porcentaje enorme. El mandatario informó que horas antes se reunió con empresarios de los sectores agroindustrial, de telecomunicaciones y de servicios financieros en el Palacio de Buckingham, quienes mostraron su interés por invertir en Colombia y en poner en marcha las decisiones pendientes una vez se ha firmado el acuerdo de paz. Al finalizar la intervención del presidente Santos, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, y la secretaria financiera del Tesoro, Jane Ellison, firmaron el acuerdo de doble tributación Reino Unido-Colombia.